Música Ponemos este cable Lo ponemos Lo que es El cable verde Lo ponemos aquí Junto con cualquiera de los negros Esta conectado El cable A verde Y negro Ahora Ahora conectaremos la fondo de poder A luz y prender Música Ahí está Prendió la puerta Miren como prendió Recuerden Cable verde Con el negro Espero que les haya gustado Suscribanse a mi canal Para más videos Música 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 ¡Gracias!